¡Ara, ara! ¿Pero qué ven mis ojos? Alguien amaneció muy facher hoy día. ¡Hey! ¿Qué tal chicos de Adán? Yo soy Estran y bienvenidos todos a un nuevo video de My Hero Academy Stronger Heroes. Bueno chicos, como muchos saben, ya está aquí el pedazo de collab de All Mike, el poderoso sensual All Mike. A ver, yo estoy un poco hypeado. Bueno, la verdad es que bastante. No tengo la enorme cantidad de hacer sumos. Desde ya les digo que apenas voy a hacer 3 sumos. Son 3 sumos decentes y humildes. 10% de probabilidad y 90% de EF. ¿Cómo debe ser? Ok, vamos directamente entonces a Recruit, pero primero quiero tirar mis tickets de gratis. De gratis, obviamente. Así que a ver, con suerte y me toca algo. Yo la anterior vez cuando tiré aquí me tocó el pajarraco ese. Dibujé una casita, arre. Es un meme local. Así que voy a dibujar otra vez. No, ahora no voy a hacer una casita, voy a hacer una chocita. Vamos a hacer esto por aquí, todo pintado por acá. Y... Ok, ahí está. ¡No, amigo! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡No te la creo! Gente, gente. Funciona. 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 Gente. Dibujen. Dibujen. Dibujen chocitas. Dibujen chocitas. Dibujen chocitas. ¡No! ¡Debí tirar primero acá! Chale. Ok, voy a... Voy a gastarme primero las gratis. Voy a gastarme primero las gratis. Ay. Ok, vamos a proseguir a dibujar una casita. Una chocita. Así que ven. No me la creo para nada. Porque yo me resigné en tener ese personaje. Porque, tipo, no pude ir a completar el evento. Porque como comencé tarde. Y no le echaba todo el vicio. Como... ¡Oh! Bueno, ya. Me sirve. Me sirve el dupe. Me sirve... ¡Oh! ¡Oh! No, no, no. Ok, ok. Está yendo demasiado bien. Ya. Me fue demasiado bien en la... En la gratis. Y en All Mike... No sé. Vamos a proseguir haciendo el mismo truco. ¡Ah! Tremendo truco. Pillaba el pibe. Yo sé que mi... Que mi casa son un... Son... Son una maravilla. Porque, claro. Porque, a ver. Miren. Soy tremendo Picasso. Ahí está. ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, ya. Ok. 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 Ya. Me están saliendo... Todos los personajes que no tengo. Bueno. Mi dólar andante. Mi dólar andante. Me sirve. Me sirve. Me sirve. Ok. Ya. Sigamos con el truco. Sigamos con el truco. Pero ahora, en vez de dibujar solamente la casa... Voy a intentar dibujar una persona dentro de la casa. No sé. A mí me salió feísimo el techo. ¿Pero qué? ¿Y ese techo, amigo? Ah... Ya. Las ventanitas por aquí. Por los lados. Y... Esta va a ser una persona haciendo fuerza. ¡Oh! Tremendo Picasso. No. No, no, no. Ay, no, no. Ok. Solo me queda uno, por favor. No. Ok. Ya. Me siguen saliendo personajes. Yo creo que es algo bueno o algo malo. No lo sé. Voy a ver el trailer de Al Mike. Como para disque invocarlo. Así que, a ver. Ni siquiera he visto la probabilidad. Tengo 1.2% de probabilidad de que me toque Al Mike. Así que, a ver. Voy a seguir con la... Voy a seguir con el truco de la casa. Hace rato la dibujé la chocita mal. Así que yo creo que por eso el Mike, pues, obviamente, no va a ir ahí ni cagando. Así que, a ver. Hago otra vez la puertita por acá. La ventanita por aquí. Otra ventanita por acá. Y otra persona haciendo fuerza. ¡Por favor, Al Mike! ¡No! ¡Nunca! Bueno, valió... ¡No! Valió Pito. Valió... Valió Chorizo. F, gente, F. ¡No! Tenía... Tenía mucha fe. Bueno. 90% de fe y 10% de probabilidad. Como debe ser. Bueno, mínimo me fui con varios personajes que no tenía. La única que... A ver. Si me hubiera tocado un S aquí hubiera sido... La joda. Hubiera sido hermosa. O si me hubiera tocado el poderoso Minoru. El Mineta. El Mineta God. Pero bueno. Aquí en las cartas creo que no hay nada bueno. No, no, no. Obviamente las cartas también son buenísimas. No sé de qué estoy hablando. Pero claro. Estos se compran también con monedas. Pero ahorita prefiero comprar los tickets estos. Así que bueno. Tengo que sacar al Mike Siosi. Toca farmeo intenso de monedas. Ya reclamé todas las monedas que... Que podían. Así que ya no puedo comprar más tickets. Pero bueno. A ver. Una Summon más. Una Summon más. Una Summon más. Una Summon más. Solo una. Solo una. Ya. No voy a perder la fe de dibujar la chosa. Ay amigo. Ahí está. La Chocita. ¡No! Bueno. Ahí está. Me llevé un fragmento. Eso. Ya. Ahora sé. Ya. Me voy a ahorrar para... Para conseguir una otra multi. Y pues... Y pues nada. ¡Eh! ¿Puedo reclamarlo? No, no, no. Aquí puedo sacar 41. Ok. Aquí hay para reclamar más moneditas. Bueno chicos. Hasta aquí llegó. Mis Summon. Este. Lastimosamente en este juego. No se puede hacer. Este. Summon de followers. Todavía no se sabe más o menos. Cómo funciona esta vaina. O sea. Si banean o no banean. Yo creo que. No sé. Así que bueno. Déjenme en los comentarios. ¿Qué tal les fue? En su Summon de ustedes. Si les tocó algún buen personaje. O no sé. O sea. Escúntenme chavos. Por favor. Quiero saber. Nah. Así que. Sin nada más que decir. Me despido. Mucha suerte a todos los que todavía no tiraron. Y espero que les haya ido bien. A los que ya sí tiraron. Sin nada más que decir. Me despido. Se me cuidan. Se me bañan. Adiós. ¿Saben qué? Me calenté. Estuve viendo publicaciones de gente. Que le tocó con solo singles. Y me vale. Si a ellos le tocó. A mí también. Me vale pito. Tengo dos más. Dos más. 1% de probabilidad. Y 99% de EFE. ¿Cómo debe ser? Sigamos con la casita. Vamos. Let's go. Let's go. Let's go. El truco de la chosa. Ya no sirve. Vea. A ver. Voy a dibujar a una persona musculosa. No. A Midoriya. Vivojar a Midoriya. Vivojar a Midoriya. Vivojar a Midoriya. Ahí está. Y aquí está llorando. Porque al Mike aparece cuando alguien está llorando. ¿Y quién llora? Teku. Eso. Ahí está. Y le pongo su carita triste. Y aquí está como que babiando. Porque bueno. Como lloro mucho. Pobrecito. Ahí está. ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Fuck you! Fue bonito ser parte de este juego mientras duró. ¡Dia!